Con usted, su acción que ha tenido de bloquearme por el teléfono, yo, de verdad, usted ya tiene algo personal, tanto como con el partido, conmigo, no lo sé por qué, yo lo único que le he pasado son gestiones de la gente que ha confiado en mi trabajo, que yo vine trabajando porque usted y Eterlina están en la posesión por el trabajo de los diputados. Y yo creo que se me hace injusto, si usted se dedica por la educación, por lo menos de contestarme un mensaje y decirme, Daniel, no se puede, no se ha hecho. Esa es la idea, es lo que tú piensas. Me bloqueó, o sea, me bloqueó del Facebook, me bloqueó del WhatsApp, pues ya hay algo más personal, ¿no? Te voy a volver a... No, no tanto porque me habla, sino porque hay gestiones. Nosotros tenemos tres semanas trabajando con la salud y Ana María nos está estudiando económicamente y yo creo que, tanto como Eterlina, tanto como usted, hoy están al frente del partido, y nos están representando, y hay muchas cosas atrás que la gente confió y que hoy están ustedes aquí para representarnos. Y esta es una muereza que usted la agarró personal, comida. No, para nada, ¿no? ¿Qué necesidad tenemos? Entonces, ahorita nosotros, lo único, hasta las chicas las bloquearon de su WhatsApp. Ahí están ellas que les hicieron gestiones. Lo mismo les hizo de bloquearlas. Yo creo que si ustedes se están representando, es porque nosotros hicimos un trabajo ardo, cansado, y ellas caminaron y trabajaron juntamente. Lo que a mí no me gusta es la forma y es el trato de la gente. Quisiera invocar tu educación. No, no, no. Sí. Y creo que no estás facultado para insultar, para malestar. Ninguna relación buena o mala que se pueda tener te faculta para educar actitudes totalmente gratis. Ahí están tus textos. Yo te pediría que sí. Yo no estoy grosero. Yo no estoy grosero. ¿Ya hablaste? Espérame. ¿Me dejas hablar? Lo que te quiero pedir es que si tienes capacidad realmente de diálogo educado, estoy incondicionalmente a la orden. No sé. Si te quieres mantener como grosero, yo creo que no es tuyo. Entonces, tú decídelo. Es que la parte grosera no fue de mi parte. Recuerda que le hice tres gestiones. Por eso. Y le hice una personal para mí. Y en las tres, nunca me dijo si sí, si no. Bien. Y le dije, por lo menos, sáqueme la lengua. O por lo menos, dígame si un sí o un no. Porque usted, pues, si usted habla de la educación, entonces, yo que no tengo la cultura de la educación y usted sí la tiene, ¿quién tiene el error? O sea, yo estoy enojado por esta situación, porque ya lo tomó usted algo más personal. Le voy a decir que no es tu punto de vista. No, no, no es mi punto de vista. No es tu punto de vista. Recuerde desde dónde viene lo personal para nosotros, desde el pleito que traía usted con Ana María. Yo no me he peleado para nada con nadie. Había un conflicto. No tengo necesidad. No tengo necesidad. Y si el hecho de que yo no me haya ido del lado de usted, por lo que usted quería, o sea, agarró algo personal conmigo. No hay lados de nadie. Sí, es que hay un lado ahí, ¿no? Entonces, cuando quieras platicar, yo estoy en la mejor respuesta. O sea, yo igual. Pero que usted me conteste y me diga, ¿sabes qué Daniel? Si se puede, no se puede. Y no solamente le he hecho conmigo. Ahí están los muchachos que vinieron a hacerle la gestión, que también ella las bloqueó del WhatsApp. No recuerdo que le hayan hecho ninguna gestión. Ahí están los muchachos. Ahí está el de acá. No recuerdo que le hayan hecho ninguna gestión. Yo les dije, hablen al maestro Hu, y yo le estuve llamando también por teléfono y nunca me contestó. O sea, yo creo que si realmente llegamos a hacer un trabajo, porque usted que le está entendiendo hoy llegar a cumplirnos, no estar escondiéndonos o estar peleándonos como partido. No tengo ninguna necesidad, ¿no? Porque todos aquí estamos por la gente, si se supone que es por eso, debemos de trabajar. Eclipse, Televisión Digital.